Chubilés dla uma Sorbelés No lo sé, es lo que te voy a decir O solo tienes botellas de agua y chorbo O cadáveres Una de dos A ver en qué quedamos Cojones Dios Qué asco las uñas Tío, eh Sí, sí, sí Vaya tachos, tío Es como cuando yo me Se cortó las uñas Un problema Hostia, orgulloso de esta Esta me quedó Uf, esta me quedó niquelada, tío Esta me quedó Dios bendiga la lima Neno y el mechero Joder Esto es una botella de agua El hueso, el hueso El hueso quedó niquelado El hueso quedó muy guapo No, me lo voy a meter en la boca, paso Ya lo he visto dos veces, tío No me apetece volver al baño Bueno, no